Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo juego, incluso podría llegar a ser una serie en el canal, estamos en The Cooling y es un juego que está ahora mismo con acceso anticipado, es una beta, no sé si está en alfa o en beta, la verdad no tengo ni idea la cosa es que la he visto por ahí en Youtube, creo que me va a gustar, creo que me va a gustar porque es un juego rollo juegos del hambre y demás que tiene bastante buena pinta y nada, deciros que lo podéis encontrar en Instagaming, abajo en la descripción tenéis el enlace para ir por 10 euros así que según lo que veáis podéis decidir si vale la pena o no gastarse 10 euritos en este juego no he jugado en una partida, no sé si esto que pone aquí 0 tiene algo que ver, no sé si es nivel, experiencia o qué pero vamos, no he jugado, no he jugado y vamos a proceder a jugar la primera partidita bueno pues primera partidita, vamos a ver qué tal se nos da, seguramente nos peguen una paliza porque aquí supongo que habrá gente viciada yo a pesar, a ver, he visto vídeos, muchos vídeos y sé más o menos cómo funciona ¿no hay daño por caída? ¿what? he visto un montón de vídeos, vale, y bueno, pues más o menos sé cómo funciona todo esto pero claro, de ahí a ponerte a jugar contra peña ¿esto qué es? ¿qué he cogido? ¿cuño americano? vale, vale, nada más vamos a ir a la parte de arriba que claro, que de ver vídeos a saber jugar, pues hay un trecho bastante, bastante importante así que bueno, lo primero que si os mola, vale, que si os mola, pues intentad apoyar el vídeo ya sabéis que a estas series, pues no le quitan, no le quitan ningún tipo de... no voy a dejar de subir otras series por subir esto simplemente es un poquito más de variedad en el canal vamos a pincharnos esto, aunque duro un ratito, es que no sé qué yo me voy a pinchar aquí de todo, chaval no a las drogas, eh, no hagáis estas cosas, eh le va a dar variedad, vale y bueno, si veo que es apoyado, pues intentaré subir un capítulo a la semana o dos capítulos a la semana estamos aquí por el momento tenemos un puñaco americano del averno ¿esto qué es, tío? ah, deja, deja, deja ciego lo que estoy viendo es que tengo pocos espacios para pillar objetos yo creo haber visto que la gente tiene cinco yo los tengo como bloqueados no sé si es por el tema de que soy poco nivel bajo o cualquier historia pero menuda mierda ¿por qué? también quiero todos mis huecos si no puedo llevar, no puedo llevar apenas no puedo llevar apenas objetos vamos a continuar por aquí me meto por, me meto por las cloacas esas o me voy para allá me vais para allá vamos a irnos para acá le damos un puño americano, vale, ahora mismo que hace de 6 a 18 6 de 18 de daño y luego hace, si lo lanzamos de 4 a 12 bueno no creo que haga mucho daño sé que hay armas por ahí he visto pistolas o he visto rifles pero yo lo que quiero hacerme es un arco lo que pasa es que no me acuerdo cómo se hacía la piedra ¿podéis creer que no sé cómo se hace la piedra? ahora mismo pues voy chutao con más daño y voy chutao también con más defensa te vas pinchando las cosas esas y pues lo vas ganando lo suyo sería mira, aquí hay un sitio bastante grande ¿esto qué es? un machete esto a ver vale, esto hace esto hace un pelín más de daño un pelín ¿esto qué es? eso no es es una palanca creo me gustaría como digo encontrarme un arco ¿esto qué es? esto ya lo tengo vale, por aquí podemos abrir cosas ¿esto qué es? vale no creo que el martillo sea más fuerte que el machete sinceramente lo que sí voy a hacer es en estas cosas de aquí podéis vender vale bueno, en realidad espérate me voy a poner esto y voy a vender voy a vender esto, tío mira, por ahí viene uno voy a hacerme el loco, ¿vale? hostia, qué susto me he dado yo solo, tío se ha pirado, tío se ha pirado bueno, vamos a vamos a pillar a nadie me pego el suelo solo, digo digo, me giro rápido ¿sabes? no sé por qué vale lo hemos dejado ciego ahora mismo lo que pasa es que como estáis viendo no lo pillo ahora mismo está ciego el amigo, ¿eh? o debería estar ciego así que ciego está sangrando, ¿eh? no ve el tío no ve vale 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 nos cargamos nos cargamos al primero esto mola, ¿eh? esto mola porque el pavo está tan ciego vale ah, vale que necesitas tener vale, vale, vale que necesitas tener una una mochila para llevar más cosas vale me parece me parece correcto me parece correcto pues ya no hemos cargado nuestra primera víctima aquí tenéis el tablón ahí abajo aquí abajo está poniendo vendas está poniendo como vendas está poniendo como vendas está escuchando pasos está escuchando pasos y los sigo escuchando vamos tienen que tienen que estar por aquí en algún lado aquí no hay nada, tío ¿a dónde podemos ir? aquí no paro no paro de escuchar cosas, tío no paro de escuchar de escuchar pasos, tío o lo mejor son mis pasos no sé vale es de master gas vale no tengo ni puñetera idea no tengo ni puñetera idea de dónde está el centro vale pues es un problema aquí no hay un mapa no hay un mapa ni nada, tío vale estamos en un borde ahora mismo estamos en uno de los bordes que tampoco pasa nada porque el gas a ver el gas no va tan no va tan rápido por ejemplo como en H1Z1 que te te pasa por encima aquí si vas corriendo en una dirección dejas al gas atrás entonces bueno pues no está mal podemos ver hacia dónde hacia dónde tenemos que ir vamos a ir para allá para el oeste o nos metemos por el hombre no no vamos nada bien equipado vale llevamos llevamos esto no llevamos no llevamos gran cosa eh lleva un machete lleno de sangre tenemos un martillito también me gustaría saber por ejemplo dónde pillar piedra porque es una de las cosas que no no las he visto la verdad no me he fijado vale vale pues vamos a matar al pavo este ah que no me queda no me queda vale 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 vamos a vamos a hacer un duelo ven aquí vale me va a dar eh bueno cuidado cuidado madre mía tío me está matando 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 cuidado eh esto es lo que esto es lo que le he tirado yo hasta el otro loquísimo me ha dejado me ha dejado me ha dejado el pavo eh me ha dejado el pavo yo la gente a veces es muy muy osada yo no yo no vamos yo yo lo hubiera matado es más voy a ir a matarlo o sea confío confío en mi confío confío en mi estoy tirando esta mierda ahí está vale ya me ya me recupera la vida voy a ir a por el gachón este primer duelo por así decirlo me lo ha ganado él me lo ha ganado él como digo yo tengo que aprender mucho a echar uno contra uno este tío me lo intento cargar este tío me lo intento cargar esto que si me lo intento cargar joder macho joder no tío vale 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 lo tiene claro este pavo eh vale vale me mata tío madre mía madre mía oye oye que es esto es una puta piedra esto es una piedra vale tenía armadura el pavo tenía armadura estamos en la mierda ahora mismo vale me voy a poner me voy a poner la armadura que nos va a venir bastante bien vale y vamos a hacer vamos a hacernos vendas porque nos va a hacer falta vale llevamos 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 dos vale vamos a hacernos vendas llevamos dos duelos se han ganado no hemos cargado a dos pavos vale vamos a seguir vamos a curarnos un poquito más porque tal y como vamos la cosa no ahora mismo ahora mismo la cosa no está no está demasiado bien vamos a seguir haciendo vendas ahí está creo que con un palo y una piedra se hacía se hacía el tema de ah por eso le ha caído más cosas el spray pero no le queda no le queda y esto no puedo lotearlo ni nada todo lo que llevan se cae al suelo bueno pues vamos a vamos a pillar una vendita más para recuperarlos enteros no jugárnosla y deberíamos hombre deberíamos tener deberíamos llevar una venda hecha ¿no? deberíamos hacernos una venda por si acaso por si acaso vale ya estamos entero madre mía tío todavía no veo nada del humo no veo por ningún lado el humo ahora quiero ir a una zona que he visto por allí madre mía niño como empezamos somos los de kill somos de kill somos de kill aquí creo que por el aire por el aire estaba mira mira por ahí está quedamos poca gente y soy de los que más ha matado queda poca gente esa gente ha palmado ya vale por aquí no hay nada aquí lo que hay es muchos charcos de sangre vamos a continuar hacia allá hacia el oeste bueno hacia el norte noroeste a ver que nos encontramos a ver si encontramos una cajita con un arco un arco compuesto o cualquier historia de estas que me vendría de perlas me vendría de lujo pero es que no no encuentro nada ni cajita ni nada vale se pone gris cuando estoy cansado vale vale cuando estoy cansado se pone gris y lo que me gustaría es ver el tema de las piedras si pegando las piedras pillo pillo piedradeza o no tampoco tengo claro tampoco tengo claro si respawnean todo el rato en vale mira esto está loteado me cago en no tengo claro si en los a ver no hay nada esto estará todo loteado es que esto estará todo loteado me tengo que me tengo que aprender un poco porque el mapa no creo que cambie mucho supongo que será más o menos siempre igual y me tengo que aprender un poquito hacia donde está el centro para ir cuando cuando nos interesen esto está todo esto está todo loteado 150 eso no me sirve bueno no lo sé que pa que no creo que con 200 y pico a ver vamos a reciclar esto creo que con 200 y algo podías pedir un airdrop vale y que te trajeran te trajeran cosas creo eh quedamos 4 personas nada más eh lo malo como digo es que no tengo ni no tengo ni un triste arco eso es el problema me parece a mi que no tenemos ni un maldito arco tío ni arco ni nada es que la piedra de donde se saca que yo por más que miro se va pegando la se va pegando las piedras sería lo más lógico verdad creo que a partir de los 10 minutos empieza creo que a partir de los 10 minutos empieza a salir el humo el humo verde verdad que esta gente estará allá en el medio hostia allí hay un cofre allí hay un cofre de los cofres voy a coger esto allí hay un cofre ¿es un cofre? o es o es para el veneno es que vale acaba de salir acá no, no no es un cofre es para para soltar veneno bueno pues ahora hay que hay que estar atentos y mirar hacia de donde aparece el venenito ¿eh? y correr en dirección opuesta intentar ir al a lo que sería el centro del mapa que me gustaría de verdad saber donde leches es ¿será eso? ah mira allí ¿no? es eso ¿no? ¿será eso? tiene que serlo tiene que serlo tiene que serlo tiene toda pinta de que es eso si no ¿qué hacen los helicópteros esos raros ahí vamos a tirar para allá a ver lo que hay por lo mejor eso es que te trae algo puede ser que te tiren algún cofre esta gente ahora lo vamos a descubrir no, no, mira, mira ahí está ahí está en el medio ahí está en el medio vale, problemas problemas son que no tenemos no tenemos nada o sea no tenemos arco es que quiero un arco tío quiero un arco o sea creo que me he elegido es que tampoco sé cómo utilizar las clases ni nada pero se supone se supone que me he pillado la de arquero pero es que tampoco quiero tampoco quiero hacer eso será para craftear para craftear un de estos explosivos pero es que no quiero eso lo que quiero es un arquito tío aquí no ha entrado nadie no me lo creo hay trampas ojo porque puede haber trampas aquí sí que han entrado está todo loteado vamos a ir para el medio a ver qué a ver qué se cuentan a lo mejor hay algún tipo de cofre o cualquier historia ahora lo iríamos viendo pero no hemos visto ni cajas ni cajas ni nada vale tampoco sé dónde se piden los airdrop sé que son unas plataformas sé que son unas plataformas pero no he visto plataformas de esas creo o no he visto plataformas de esas recientemente por lo menos por favor un cofre un cofre un cofre un cofre de los tochos un cofre de los tochos un cofre de los tochos Vale Tarda mucho esto, tío No sé si lo estáis escuchando Pero he escuchado algo Bueno No sé lo que tardará, ¿vale? Ahora mismo, pues ya estáis viendo que estamos cuatro vivos Nada más, toda esta gente ha muerto Yo me he cargado a dos, hay otro pavo ahí con dos Uno con uno y otro con tres ¿Esto qué tarda? ¿Esto tarda mucho? Aquí se supone que nos van a tener cosas para nuestro arquero Para nuestra clase Por ahí viene Hostia, aquí ciego, chaval ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Fuck! No me va a dejar, no me va a dejar, no me va a dejar No me va a dejar Es que no me va a dejar, está claro ¡No! Este pavo me mata, tío Este pavo me va a matar, ¿eh? ¿Va a intentar lotearme? ¿Puede ser? No puede ser, tío, no puede ser Estoy tonto, tío ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Soy idiota! ¡Soy idiota! ¡Qué putada, chaval! ¡Qué putada! Bueno, pues hemos pillado rango B Que no sé qué pollas es, ¿vale? Hemos hecho tres muertes Que no está nada mal ¡Qué putada! Se me ha quedado el cofre, tío Se me ha quedado el cofre arriba Que la aproveches, hija de la gran perra Bueno, pues esto es The Cooling Básicamente, unos juegos del hambre No ha estado mal Nos hemos quedado... Estamos cuatro Pues nos hemos quedado terceros Nos ha quedado por matar a la petarda esta Y... en fin Tengo que... tengo que aprender La lanza no me ha gustado del todo Y la lanza creo que tenía que haberse lanzado a la cabeza Tirársela a la cabeza Y seguir con el machete Pero bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el juego Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!